Música Buenas amiguitos y amiguitos, nuevamente estoy aquí, les doy la bienvenida a un nuevo video Vamos a hacer la segunda parte del tour por mi jardín Entonces, aquí sí creo que les voy a deber porque ahorita justamente me olvidé de este, de esta niña planta Miren, zingonium creo que es este, una especie de zingonium, miren, zingonium será, espero no equivocarme Por acá tengo un cactus de navidad Tengo una bromelia Aquí está la peperomia, que yo ya les voy a indicar hasta donde baja Estoy en la terraza Aquí tengo mi plantita de olla Carnosa O flor de cera, miren Ya está creciendo, miren Te alargo el Acá tengo mi cenecio Sandía Miren, él también está bien abajo Por acá también están otras Acá tengo Mi cactus de navidad que está florecido Miren cómo está Miren Miren cómo está de florecido Hasta ahí, ahorita vamos a hacer las plantas de interior Aquí tengo este pipilio Cactus de pipilio Así mismo que cuelga para abajo Este es el que hace las florcitas blancas pequeñitas Bien pequeñitas Miren Por allá tengo un cactus Aquí tengo otro cactus Aquí tengo otro cactus de navidad Por ahí tengo El cactus zigzag Que ya colgó Era largo para abajo Y no sé Le cogió una plaga Y me tocó cortarle Ahorita nuevamente está desarrollándose Por acá tengo una plantita Que no sé cómo se llama Aquí tengo este Que se llama Calanchoe Vosfelviana Creo que es Aquí tengo una cala O cartucho De color morado Que me está Como Estas Se ponen En descanso Entonces recién Me está Saliendo ya Aquí tengo una huernia Que esta no me progresa Ni para adelante Ni para atrás Más para atrás Que para adelante Miren No sé por qué Nunca se me ha dado Y ya llegamos acá Aquí tengo esta plantita Que es Como variegada Por acá tengo la calatea Cebrina Calatea Cebrina Cebrita Algo así es Por aquí tengo una plantita Que no sé qué será Pero es plantita bonita Y por acá Y por acá adentro Tengo Ya me olvidé El nombre Si ven Bueno que es Una plantita Con Como es Con las hojitas De corazón De corazón Aquí está un anturio Miren de hoja Grande Por allá está Esta plantita Que no sé Cómo se llamará Pero miren Cómo está de grande Lo que le puse Acá adentro Se me hizo Bien grande Y les muestro La peperomia Baja desde arriba La peperomia Miren Ahí está Y baja por allá atrás Así Y baja Y sigue bajando Bajando Y miren Dónde está Ya se está pasando Hasta esa maceta Está bien larga Esta plantita Que no sé Qué será Será Joya Oya O será Una especie De peperomia No sé bien Qué me regaló Mi amiguita Del canal De Isamar Valle Y sus plantas Si alguien No No ha visto Pues les invito Que miren Ella también Tiene buenas Buenos contenidos Y esta es Una plantita Que le separé Que me vino En una En Una Suculenta Me vino Juntos Y miren Que ya me floreció Pero tuve que Separarla Porque Ella necesitaba Mucha agua Y ustedes saben Que las Suculentas No necesitan Mucha agua Entonces miren Cómo está De florecida Enseguida Me floreció Aquí Tengo Esta plantita Que es Mi adoración Miren Acá tengo La otra Que trasplante Con ustedes Está preciosa Miren Cómo me olvidé El nombre De estas plantitas Podrán creer No 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 puede Ser Acá Tengo Otro Anturio Este Sigue Con su Flor Ah ya Me acordé Se llama Alocasia Que me regaló Mi amiguita Del oriente Que me envió Miren El anturio Cómo sigue Florecido Allá arriba También tengo Otra especie De alocasia Por aquí Está mi Peperomia Miren Miren Cómo está Esta Peperomia Tan linda Que hice El intercambio Con mi amiguita Mercy Del canal De flores Del campo Jardín Flores del campo Perdón Miren Ese es el Epipilio Que les indiqué Está bien Arriba Y está bien Colgada Acá abajo Y el Cactus de navidad También se ve bien Bonito De aquí abajo Miren Y por acá Igual tengo Unas Plantitas De alocasia Miren Están pequeñitas Pero me están Creciendo Aquí tengo Esta plantita Que me regaló Mi amiguita De Santo Domingo Aquí tengo Potos El potos Que siempre Les he indicado Miren Ya les salió Nueva Florcita Florcita Perdón Ojita Y el Otro Potos Vamos por aquí A debajo Aquí También tengo Acá está El Anturio Blanco Aquí está Un Elecho Miren Cómo están Las hojitas Del Elecho Aquí están Estas plantitas Que me regaló Mi amiguita Isamar Valle Aquí está Un Un Caladio También Que me regaló Ella Parece Parece que es La falta Ahorita Aquí está La Corona De Cristo Aquí está La otra Corona Que Que si Está Bien Por aquí Tengo Esta Otra Plantita Ella Tengo Más Plantitas Esta No sé Qué Es Miren Pero Parece Paleta De Pintor Otra Especie De Singonio Este También Creo Que Es Una Especie De Singonio Aquí Tengo Un Caladio Una Begonia Por aquí Tengo La cuna De Moisés Que no Me Crece De Ahí Así Me Regaló Mi Amiga Y Ahí Está Esta Creció De Otro Otro Hijito Miren Esa Especie De Calatea Tan Linda Que Está Aquí Esta Es Es Una Especie De Violeta De Los Alpes Por ahí Está Un Vasito Con Un Caladio Que Se Me Que Ya Se Quemó Se Quemó Murió La Hojita Miren Otra Alocasia Por Aquí Tengo Este Que Es Incienso Que Me Regaló Una Amiguita Por Acá Tengo Otro De Otra Especie De Singonio Aquí Está Otra Miren Por Aquí Un Caladio Por Aquí Una Especie De Peperomia Allá Está Otro Caladio Espero Que Les Guste Amiguitos Mi Mi Tour Por Mi Jardín Precioso Ahí Están Las Begonias Que Trasplante Con Ustedes Otra Especie De Begonia Acá Está Otra Aquí Está La Otra Begonia Aquí Está La Otra Begonia Rex Estas Dos Son Que Trasplante Con Ustedes Esta También Necesita Trasplante Que Ya Mismo Le Haré Aquí Tengo Otra Begonia Aquí Tengo Otro Otra Especie De Singonio Vamos Por Acá Aquí Tengo Esta Plantita Que Me Regaló Mi Amiguita De Santo Domingo Por Allá Está Una No Sé Cómo Se Llamará Esta Pero Tiene Una Flor Roja Hermosa Aquí Tengo Un Listón Por Por Ahí Tengo Dos Besitos Rellenos Aquí Tengo 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 Peperomia Esta Es la Mía Por Abajo Está La Otra Esta Se Llama Le Deboria Socialis Tiene Un montón De Papitas Tengo Otra Cuna De Moisés Tengo La Me Olvide Justo Ahorita Por Ahí Tengo Un Elecho Que No Sé Si Se Me De O No Esta Plantita Que Me Trajo Mi Amiguita Se Me Va Dar Parece Que Ya Está Seco El Palito Esa También Es Una Flor Del Día Es Este Listón Que Está Ahí Esta Es Otra Plantita Que Me Trajo Mi Amiguita De Santo Domingo Y Aquí Esta Otra Especie De Alocasia Bueno Vamos A Esta Plantita Que Le Dicen La Alegría La Alegría Del Hogar Aquí Tengo Esta Plantita Que Se Me Parece Peperomia Que La Ojita Tiene Bien Gruesa Es Bonita Aquí Tengo Una Orquídea Que Me Regaló Mi Amiguita Tengo La Peperomia Que No Me Quiere Pero Ya La Que Le Rescate Se Acuerdan Que Trasplante Con Ustedes Miren Ya Le Están Saliendo Las Flores Normales Aquí Ya Se Está Desenrollando Pero Si Está Bien Para Lo Que Le Traje Está Bien Aquí Mi Anturio Colita De Marrano Aquí Están Mis Cactus De Navidad Mi Begonia La Nuda Peluda Que Está Bonita Esta Cuna De Moisés Que Trasplante Con Ustedes Y Aquí Están Mis Dos Preciosas Miren Miren Hojitas Como Están Tan Lindas Miren Esta Grande La Hojita Aquí Tengo Otra Plantita Que Me Dio Estas Flores Tan Hermosas Miren Pero Ya Está Por Aquí Tengo Una Cenecio Sandía Un Cenecio Rowellianos O Más Conocido Como Rosario Aquí Tengo Mi Joya Mi Joya Carnosa Acá Tengo Otra Otra Begonia Por Aquí Tengo Este Es Del Laboratorio Donde Les Tengo O La Clínica Digamos Que Yo Le Llamo La Clínica Donde Les Tengo A Estos A Todos Los Que Están A Todas Las Plantitas Que Están Como A Modo De No Se Enraísta Entonces Yo Les Pongo Aquí En Esta Parte De Aquí Es Atrás Del Escritorio Donde Trasplanto Miren Miren Cómo Está Este Cactus Hermoso Cactus Orquídea Cactus De Pascua Color Rosado Todos Esos Son Color Rosado Otros Cactus De Navidad Por Aquí Tengo El Los Cactus De Pascua Las Puntas Que Se Cayeron Miren Estas Están Ya Enraizaditas Bien Enraizadas Están Ya No Sé Aquí Tengo Un Mentol Por Ahí Tengo Un Una Roseta Negra Aquí Tengo Una Begonia Que Me Regaló Mi Amiguita Una Ojita De La Begonia Moradita Y Le Puse Ahí Y Miren Cómo Está Saquémosle Bien Ahí Le Puse Miren Cómo Está De Una Ojita Que Le Puse Ahí Está Juntos Con El Cactus De De Pascua Por Aquí Un Árbol De Jade Variegado Acá Está La Una Una Crásula Estas Son Reproducciones Ya Es Otra Crásula Sarmentosa Variegada Otra Cocita De Estas De La Planta Del Dinero Que Igual Se Se Me Cayó Una Punta Pero Era Una Punta Chiquitita Y Miren Cómo Está De Esa Puntita Se Me Hizo Así Y Aquí Está Ya Enraizado Este Cactus De Orquídea Ya Está Enraizado Por Ahí Tengo Un Aeonium Por Ahí Está Un Cenecio Aquí Están Otros Cactus De Navidad Por Aquí Otro Aeonium Esta Esta Begonia Es De Color Rosadito Es Como La Otra Begonia Que Tengo De Color Rojo Que Se Parece A Rosa Es Esta Por Acá Tengo Adromichus Que He Sacado Por Mediante Hoja Por Medio De Hoja Miren Pero Estos Ya Van A Tener Dos Años Y Siguen Del Mismo Tamaño Por Acá Igual Igual Tengo Miren Adromichus Que Saqué Por Hoja Que Reproducí Por Hoja Aquí Tengo Cenecio El Cenecio Sandía Cenecio Si Si Me Equivoco Me Disculpan Por Favor Miren Que Ya Está Bien Abajo Por Aquí Tengo Este Otro Cenecio Roboy Llanos Por Acá También Ellos Están En En Los Caracoles Tenía Dos Caracoles Si Les Comenté Que Tenía Dos Caracoles Porque Yo Me Fui A San Lorenzo Ahí Ahí Me Encontré Estos Caracoles Miren Entonces La Preciosa Plantita Que Le Puse Aquí Aquí Tengo Esta Plantita Por Acá Tengo Las Reproducciones Por Hojitas Miren Por Ahí Miren Cómo Están Las Reproducciones Miren Cómo Están Crásulas Ahí Tengo Más Acá Tengo Más Ruchon Topsy Turbis Miren Por Acá Tengo El Sedum Bronce Una Orejita De Mickey Ahí Están Con Una Orejita Pequeña Aquí Tengo El Sedum Aurora Aquí Tengo Otro Cactus De Navidad El Aloe Aristata Aquí Tengo Estas Reproducciones Que De Aeonium Ahí Tengo Una Pálida Otro Aeonium Y Aquí Tenía Una Begonia Pero Ya Aquí Está Otro Cenecio Sandía Aquí Tengo Más Reproducciones Más Cactus Por 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 Allá Una Jaguartia Y Ya Estamos Aquí Les Muestro Algo Miren La Flor De Pensamiento Que Estaba Por Abrir Y Abierto Qué Hermosura De Flor Y Por Aquí Tengo Más Cactus De Navidad Más Cactus De Pascua Que Están Ya Por Florecer Miren Miren Esta Miren Tan Preciosa Esta Miren Aquí Tengo Más Miren Este Ya Ha dejado De Florecer Esta Ya La Flor Viejita Por Ahí Tengo Miren Cómo Tengo A Esta A Esta Hojita Se Le Cayó Esa Puntita Que Tengo Arriba Que Está Que Está Ya Enraizada Miren Este Cactus Miren Cómo Está Para Salirlas Y Esta Florcita Que Les Mostré Ayer Miren Y Por Allá Ya Está Florecido Ese Ese Cactus Y El Blanco Ya Me Dejó De Florecer Sigue El Rojo Pero Ya Tengo Otro Cactus De Pascua Que Es En Color Rosado Por Por Acá Tengo Más Florecidos Que Van A Florecer Digamos Por Acá Tengo Otro Que Va A Florecer Aquí Ha Dejado De Florecer Aquí Me Va A Abrir Esta Florcita Miren Miren Que Lindo Allá Tengo Otro Miren Aquí Tengo Un Cenecio Rowelliano Una Jadeita Por Aquí Tengo Tubérculos De Caladium Aquí Tengo Una Planta De Mango Chirimoya Aquí Tengo La De Los Perm Echinatum Que Le Está Faltando Agua Esta Si Es Bien Sedienta Igual Que La De Los Perm Aleman Tra Descantia Nanu Que Le Tra Le Le Maltrato El Viento Aquí Tengo Miren Miren Como Están Las Palomillas Miren Miren Tengo Que Combatirlas Aquí Hay Otra Por Ahí Tengo Otro Aeon Tabuliformis Y Ahí Tengo Ese Senecio Acá Tengo Otra Descantia Aquí Tengo Esta Plantita Que Es La Sansevieria La Sansevieria La Orenti Por Allá Tengo Otra Miren Ahí Esta Esta La Laurenti Golden Honey Esta Variegada Y Tengo La Plantita De La Plata Que Trasplante Con Ustedes Por Ahí Tengo Un Cenecio Que Me Regaló Mi Amiguita Y Esta También Creo Que Es Una Una Especie De Huernia Miren Como Esta Y Por Acá Tengo Un Uno Uno Una Como Se Llama De Corazones Como Es Esta Como Se Llama Pues Ya Me Olvide Como Se Llama Esta Aquí Una Plantita De Agua Y Aquí Otra Sansevieria Una Crásula Capitela Esta No Esta Muy Al Sol Por Eso No Coge El Color Rojo Una Otra Descantia Y Otra Crásula Capitela Y Aquí Tengo Creo Que Es Una Crásula 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 Variegada Esta Es De Lento Crecimiento Miren A donde Está Colgando Ese Poquito Y Es Ella Tiene La Misma Edad Que Las 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 Plantitas Que Les Indiqué Que Eran Mis Longevas Tiene La Misma Edad Casi Tienen Cuatro Años Y Miren Lo Que Me Ha Crecido Yo La Compré Una Cosita De Estas Así Chiquitita Bien Pequeñita Casi No Ha Crecido Nada Miren No Que Estoy Hablando Pero Miren El Tronquito Como Tiene El Tronquito Disculpen El Avión Estaba Pasando Aquí Tengo Una Una Hoja De O De Olla Y Nunca Me Ha Dado Nada Solamente Tiene Raíces Y No Me Ha Dado Nada Acá Esta Otra No Me Ha Dado Nada Miren Les Estaba Haciendo Ver El Tronquito Miren Que Tiene Un Tronquito Ya Gruesito Pero No Me Ha Crecido Mucho Este Es De Lento Crecimiento Pero Es Hermosa Si Le Ven Los Colores Que Tienen Ella Está A Sol Directo Y No Necesita De Muchos Cuidados Ella Ahí Está Ella Se Cuida Sol Bueno Amiguitos Y Amiguitas Esta Esa 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 Mi Jardín Y Ya Les Haré El Siguiente Porque Me Va A Salir En Tres Partes Que Dios Me Los Bendiga Y Ya Les Haré El Otro Video Y Saluditos Y Abrazos A Todos A Todos Amiguitos Ustedes Son Parte De Mi Están Como Les Dije Una Vez Pues Tienen Un Sitio En Mi Corazón Les Envío Un Buen Abrazo Un Rompe Costillas Y Que Dios Me Los Bendiga Me Los Guarde Siempre 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 Hasta Luego